... Estamos en el bosque de Tripa, el refugio de unos 700 orangutanes de los 6.600 que viven en la isla indonesia de Sumatra. Sobreviven amenazados por las plantaciones de palma aceitera, un árbol procedente de África que consume grandes cantidades de agua, que no permite que ninguna otra planta crezca alrededor y al que los animales salvajes ni se acercan. Este cultivo se ha convertido en las últimas décadas en el peor enemigo de los orangutanes, ya en peligro crítico de extinción y de por sí extremadamente vulnerables debido a su lenta reproducción y la necesidad de un hábitat amplio. Según datos de la UNESCO, entre 1985 y 2007, casi un 50% de los bosques de Sumatra desapareció como resultado de la explotación agrícola, la mayor parte en zonas habitadas por orangutanes. Cuatro quintas partes de los bosques son ahora plantaciones de palma aceitera. De ellas se extrae un producto vegetal empleado para hacer biocombustibles, piensos y cosméticos. Una industria de la que Indonesia es el principal abastecedor a nivel mundial.